Mario Núñez Mesa, el M10, oriundo de Durango, fue un cercano colaborador de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, lo señaló como el líder de la ofensiva de la organización criminal de Sinaloa para apoderarse de Ciudad Juárez, Chihuahua. Núñez Mesa abandonó las filas de la policía para enlistarse en el narco. Debido a su formación policiaca y a su capacidad para aniquilar a sus rivales, Mario Núñez Mesa escaló peldaños dentro de la organización criminal, convirtiéndose en una pieza clave. Por órdenes del Chapo Guzmán, por los años 2007 al 2010, condujo a más de 300 pistoleros para pelearle la heroica Ciudad Juárez a los hermanos Carrillo Fuentes. Los del Chapo se nombraron la gente nueva. Durante su terrible estadía al mando de la ofensiva, se le acusó de la muerte de aproximadamente 300 personas. Pero de acuerdo a testigos colaboradores, llegaron a afirmar que no fueron 300, sino cerca de 3000, las personas ejecutadas o desaparecidas por el M-10. En el transcurso de la pugna, el Chapo Guzmán viajó en helicóptero a Chihuahua para verificar los avances de su ofensiva. Entre los lugartenientes en el frente de batalla que apoyaban a el M-10, estaba su hermano, el M-12, Noel Salgueiro Nevares, el flaco, y José Antonio Marrufo, el jaguar. Fue así que Núñez Mesa comenzó a contactarse de forma directa con Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo. Varias de sus llamadas fueron interceptadas. Pero Mesa tuvo conflictos con José Antonio Marrufo, el jaguar, y el primero fue cambiado de plaza a Durango. Ahí Mario Núñez Mesa, el M-10, en medio de su coraje por haber sido enviado a Durango, comenzó a desquitar su enojo con pistoleros afines al cartel de Sinaloa, así como con civiles inocentes. Más de 200 personas ejecutó en Durango. Como pólvora le fueron a avisar al Chapo y al Mayo lo que andaba haciendo el M-10 en Durango. La furia del Mayo Zambada se desató inmediatamente, poniéndole precio a su cabeza y a la cabeza de su gente. La tarea de acabar con el M-10. El Mayo Zambada la encomendó a los Cabreras Arabia. El M-10 sabía que sus días estaban contados, así que le pidió el respaldo a Nemesio o Ceguera Cervantes, el Mencho. En ese momento el ahora capo del CNG, era socio, colaborador y amigo del Mayo Zambada. Por lo que ante el temor de enfrentar la furia del Mayo Zambada, el Mencho inmediatamente le dijo que no, que no quería problemas con el Mayo Zambada. Por lo que huyó a Chihuahua con la intención de pelearle la plaza a los Chapos. Fue hasta que en 2013 en un operativo entre autoridades mexicanas y estadounidenses en M-10 fue capturado. Desde entonces estuvo dentro de una prisión mexicana, hasta que en el año 2019, cuando se informó su extradición a Estados Unidos, en donde las autoridades de Texas lo acusaban de cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Gracias por ver el video.